Los titulares son gracias a Youtube, disfruta de tus listas, canales favoritos estés donde estés. La cara de Sarah Larson se ha puesto en limited hace instantes. Precio inicial, rosa los dos carros. Nuevo simulador de Rousseau Place, el equipo de RLC Roblox, encontró una experiencia que al parecer se tratará de un nuevo simulador, de momento su nombre es desconocido porque se llama Project Blue, pero por sus emblemas todo indica que será un simulador. Roblox eliminará pronto la opción de iniciar sesión con Facebook. Si tú inicias sesión con Facebook, se te pedirá que agregues una contraseña a su cuenta. Una vez le agregue la contraseña, ya no podrás seguir iniciando sesión con Facebook. Los titulares fueron presentados gracias a Youtube, disfruta de tus listas y canales favoritos estés donde estés. En vivo desde los estudios RNC Central para Roblox y el Mundo, Noticias Brocaven 42. Muchas gracias por acompañarnos este día sábado 6 de noviembre. Oficialmente, la cara de Sarah Larson en Roblox se ha vuelto limited, superando los 4,000 Roblox. Según Roblox Neusur, las primeras filtraciones de la temporada 3 serán en diciembre de 2021, donde se revelarán los premios, las experiencias participantes y también los integrantes de la nueva temporada. Todo se anunciará mediante sus redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos este día, que tengan un feliz fin de semana, muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.